Evangelio del Día Junto al Padre Óscar Tulio Londoño Del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 1, versículo 39 a 56 En aquellos días María se encaminó presuroso a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel y en cuanto ésta oyó el saludo de María la criatura saltó en su seno entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos el niño saltó de gozo en mi seno Dichosa tú que has creído porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor Entonces María dijo Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador porque puso sus ojos en la humildad de su esclava Desde ahora me llamarán dichosa a todas las generaciones porque ha hecho en mí grandes cosas y que todo lo puede Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen Ha hecho sentir el poder de su brazo Dispersó a los de corazón altanero Destronó a los potentados y exaltó a los humildes A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada Acordándose de su misericordia vino en ayuda de Israel, su siervo como lo había prometido a nuestros padres a Abraham y a su descendencia para siempre María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús María, la Madre de Dios Nuestra Madre es modelo de una vida contemplativa Recuerden en este Evangelio de Lucas precisamente dos momentos en que se indica que María, todo ese misterio de Dios al cual se iba abriendo lo iba meditando en su corazón Hoy vivimos una vida bastante agitada una serie de compromisos, etc. de una vida así en una premura permanente, etc. ¿Qué momentos sacamos como María para contemplar, meditar, gustar, saborear ese misterio de Dios que en la persona de ella nos visita? Lo que le expresa bellamente Isabel en este pasaje de la visitación en Lucas ¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a verme? A verme También esta fiesta que celebramos la fiesta de la Asunción la fiesta bella nos recuerda a nosotros que nuestro destino definitivo es Dios más allá de un dogma es para nosotros una certeza de fe de esperanza cristiana ese orden que bello este comentario que trae acá en Misal San Pablo pan de la palabra en Misal para el pueblo de Dios diario este subsidio que nos ofrece esta editorial dice así lo voy a compartir con ustedes que realmente es significativo la Asunción es un grito de fe en que es posible la salvación y la felicidad que va en serio el programa liberador de Dios es una respuesta a los pesimistas que todo lo ven negro es una respuesta al hombre materialista que no ve más que los factores económicos o sensuales algo está presente en nuestro mundo que trasciende nuestras fuerzas y que lleva más allá es la prueba de que el destino del hombre no es la muerte sino la vida y que es toda la persona humana cuerpo y espíritu la que está destinada a la vida subrayando entonces también la dignidad y el futuro de nuestro cuerpo eso es lo que celebramos en la fiesta de la Asunción nuestro destino repito más allá que un dogma es estar en Dios de un modo definitivo eso es una certeza de fe que nos debe animar en el día a día la Virgen María repito Madre de Dios Madre Nuestra interceda por nosotros ustedes sus familias en el día de hoy hemos escuchado el Evangelio del día por la voz de María 88.1 FM de la voz de la voz de la voz de la voz Gracias por ver el video